El objetivo de la exploración neurológica es servir de complemento a la gran mersis con el fin de determinar tres aspectos fundamentales de la historia clínica neurológica. La presencia o no de focalización o déficit neurológico, la localización anatómica y su definición síndromica y finalmente determinar la causalidad. La determinación de la presencia o no de focalidad se realiza mediante una exploración sistemática que abarca exploración del estado mental, exploración de los pares craneales, evaluación del sistema motor, evaluación de la sensibilidad y exploración de la función cerebral. El presente vídeo se centra en la evaluación del estado mental y de los pares craneales involucrados en el habla y la deglución. El instrumental necesario para el desarrollo de la exploración es un elemento punzante, un algodón o bastoncillo, un depresor lingual, una linterna de exploración bucal, un elemento frío como el diapasón, un martillo de reflejos y unos guantes. Durante la entrevista con el paciente se realizará una evaluación de las funciones cognitivas. La evaluación comienza desde el instante que el paciente entra en la consulta y finaliza cuando se marcha. La orientación, la atención, el lenguaje y las praxias se exploran de manera sistemática y elemental mediante el test minimental. La exploración se inicia con la presentación y explicación al paciente del test que se le va a realizar. Durante este periodo de tiempo se debe evaluar el aspecto físico del paciente, su vestimenta, postura, asero personal, la actitud y la mímica, la atención, sus gestos, si permanece sentado o se encuentra inquieto, el comportamiento social y emocional, la apatía, irritabilidad, si es cooperado del paciente, su estado de ánimo, si está triste, ansioso, si tiene ideas de prejuicio o autolíticas. Una vez evaluados estos parámetros se inicia el test. ¿Podrías decirme en qué año estamos? En 2018. ¿En qué mes? De marzo. ¿Qué día? Cinco. ¿Y qué día de la semana? Lunes. ¿Y en qué estación? Invierno. Ahora podrías decirme en qué hospital estamos? En el clínico. ¿En qué piso? En el cero. Muy bien. ¿Y en qué ciudad? En Valencia. ¿Y qué comunidad? Comunidad valenciana. ¿Y de qué país? De España. Vale. Ahora voy a decirte tres palabras, ¿vale? Y las vas a repetir conmigo y dentro de un minuto, minuto y medio, las volverás a repetir. Vale. ¿Peseta? Peseta. ¿Caballo? Caballo. Manzana. Manzana. Ahora puedes repetirlas tú. Peseta, caballo, manzana. Vale. ¿Podrías deletrearme la palabra mundo al revés? Sí. O-D-N-U-M. Vale. ¿Puedes decirme cómo se llama este objeto? Sí, boli. ¿Y este otro? Reloj. ¿Te acuerdas de las tres palabras que hemos dicho antes? ¿Podrías repetirlas? Peseta, caballo, manzana. Perfecto. Ahora te voy a decir una frase y tienes que intentar repetirla. El amor es una locura que solo el cura lo cura. El amor es una locura que solo el cura lo cura. Muy bien. Ahora te voy a dar un folio. Lo vas a coger con la mano derecha, lo vas a doblar por la mitad y lo dejas en el suelo. Vale. Perfecto, María José. Ahora te doy otro folio y vas a escribir una frase. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Ahora tienes que leer esta frase en voz alta y seguir las instrucciones. Vale. Cierra los ojos. Perfecto. Vale. Y ahora te voy a pasar estas dos figuras y tienes que copiarlas aquí abajo de la manera más similar posible. Vale. Perfecto. Pues ya vamos a pasar a la segunda parte. Una vez finalizada la exploración, agradezca al paciente su colaboración, resuma los hallazgos y ofrezca un diagnóstico diferencial. La máxima puntuación del Minimental Test son 30 puntos. La obtención de menos de 23 puntos sugiere demencia. Una puntuación inferior a 21 sugiere demencia leve. Una puntuación inferior a 11 puntos sugiere demencia moderada. Y la obtención de menos de 10 puntos en el test sugiere una demencia severa. Los nervios craneales son 12 pares de nervios relacionados con actividades motoras y sensoriales de la cabeza. El examen de los nervios craneales incluye varias exploraciones, como son olfato, visión, motilidad ocular y sensibilidad facial y ocular, músculos de la cabeza y del cuello, audición y función vestibular. En el presente vídeo vamos a estudiar los nervios craneales involucrados en el habla y la devlución. Su estudio nos va a permitir diagnosticar dificultades en la devlución o disártira, entre otras alteraciones. El examen de los pares craneales implicados en el habla puede realizarse con la paciente sentada. Se inicia explicando al paciente en qué va a consistir la prueba. Vale, vamos a pasar a la segunda parte donde voy a explorar los pares craneales implicados en el habla. Va a consistir en unas pequeñas pruebas y si tienes alguna duda me lo vas diciendo y la resolvemos. Voy a empezar explorando tu sensibilidad. Te voy a pasar el bostoncillo por diferentes zonas de la cara. Me tienes que decir si lo sientes por igual en ambos lados. Sí. 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 Muy bien. Ahora lo mismo con un pequeño pinchazo. Dime si lo sientes por igual. Sí. 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 Perfecto. Ahora con frío. Dime si sientes el frío igual en ambos lados. Sí. 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 La función sensitiva del quinto par craneal se explora valorando la sensibilidad facial táctil y dolorosa de sus tres ramas faciales. Oftálmica, maxilar y mandibular. De arriba a abajo y comparativamente de ambos lados. Muy bien. Tensa la mandíbula. Vale. Haz fuerza ahora para abrir la boca. Mucha fuerza que no te la pueda abrir. Muy bien. Ahora suéltala. Déjala suelta. Perfecto. La función motora del quinto par craneal corresponde al nervio mandibular. Se explora pidiendo al paciente que abra la boca contra resistencia. Con la inspección se valoran signos de atrofia de los músculos temporales y maseteros. En este punto se incluye la exploración de reflejo maseterino. Ahora arruga la frente y mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Muy bien. Apreta los ojos con mucha fuerza. Que no puede abrirlos. Haz fuerza. Haz fuerza. Perfecto. Ahora sonríe y enseña los dientes. Da un beso. Muy bien. El nervio facial o par craneal número 6 es un nervio mixto pero en esta exploración evaluaremos únicamente la función motora y vegetativa. Este nervio suministra ramas motoras a los músculos de la expresión facial. La función motora del séptimo par craneal se valora con la inspección buscando asimetrías en la expresión facial. A continuación se examinan con movimientos como fruncir el entrecejo, cerrar los ojos, enseñar los dientes o hinchar las mejillas. Ahora voy a pedirte que abras la boca. Si sientes mucha molestia, me lo dices y paro. Abre la boca. Mete la lengua. Mete la lengua. Ábrela más. Ahí. Los pares craneales noveno y décimo se examinan juntos porque inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Vale. Ahora di a. A. Vale. Di a. A. Con la boca abierta se solicita al paciente que diga a y se observa si la elevación de la óvula es simétrica. A continuación se debe comprobar si los pilares se contraen simultáneamente al tocar la faringe con el depresor. A. Ahora intenta aumentar y disminuir el tono de A. A. Muy bien. Tose fuerte. Y cuenta del 1 al 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También deben valorarse la afonación, la existencia de disarctria, tos o excesiva salivación. 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Vale. Gira la cabeza hacia la derecha. Intenta hacer fuerza hacia la posición natural. Hacia el otro lado. Lo mismo. Muy bien. Mira hacia arriba. Intenta volver. Haz fuerza. Muy bien. Ahora debajo, arriba. Haz fuerza. Vale. Ahora intenta hacer fuerza para levantar los hombros. Fuerte. Perfecto. El nervio accesorio da inervación motora a los músculos esternoclidomastoideo y trapecio. Se explora con dos maniobras. Ordenando al paciente girar la cabeza contra la mano del observador y pidiendo al paciente que eleve o encoja los hombros contra resistencia. Vuelve a abrir la boca. El nervio hipogloso es el encargado de dar mutilidad a la lengua. Vale. Saca la lengua afuera. Mueve hacia la derecha. Hacia la izquierda. Muy bien. Ahora intenta darle fuerza con las mejillas. Fuerte. Muy fuerte. Vale. El otro lado. Muy bien. Se explora solicitando al paciente que protruya la lengua y que la movilice en todas las direcciones. Deben valorarse atrofias, fasciculaciones y pérdidas de fuerza que originan una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. A continuación, se evalúa la pronunciación de los fonemas linguales R, L, T, K y G. Ahora te voy a decir unas palabras y tienes que ir repitiéndolas. Ratón. Ratón. Lana. Lana. Tela. Tela. Perfecto. Kilo. Kilo. Gato. Gato. Muy bien, María José. Ya hemos terminado con la exploración y muchas gracias por tu colaboración. Vale. Gracias. Hasta luego. Al finalizar, agradezca al paciente su colaboración y proporcione al paciente los hallazgos de su exploración, localización y diagnóstico diferencial. Gracias. 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 Gracias.